El fuego eterno ha salido una nube Encadenada a tu destino con el símbolo de Kai Y la lujuria de un dios caído Una luz enturbia tus sueños, algo prohibido para ti Si aún crees en juegos de mente no te vas a arrepentir Clava tus dedos cuando me sientas tocar Toca madera Toca madera Toca madera Toca madera Dicen de mí las más lenguas que somos una reencarnación Estamos endemoniados que Algevía es nuestra perdición Puedo hacer noche en la luz, puedo malograr tus pasos Puedo poseer tu alma, hundir el mundo en tus pies Clava tus dedos cuando me sientas tocar Toca madera Toca madera Toca madera Toca madera Toca madera Toca madera Toca la Toca madera Toca madera Toca madera Toca madera ¡Toca madera! Toca madera Toca pucala Toca madera ¡Aquí!